La calidad de la enseñanza artística en las Tunas se evidencia en cada presentación, en cada concierto que por diversos motivos tiene lugar en el territorio. Hoy, decenas de talentosos profesores, la mayoría docentes integrantes de la plantilla de la Academia Musical Tunera y otros contratados hacen posible tal realidad. Las especialidades de violín, viola, cello y piano se incluyen entre las llamadas carreras largas que hoy cursan los estudiantes de nivel medio en la provincia, mientras que la trompeta, el trombón y la guitarra figuran en las carreras cortas. Para finales del presente curso 2017-2018, se prevé que unos 12 educandos salgan egresados de estas disciplinas. Será sin dudas una renovada fuerza que engrosará la vitalidad de la música en las Tunas. Anibis Labarta, para LTV Noticias.